Paola Turbay reveló cómo la ha pasado en las escenas de besos en la novela en las que está trabajando actualmente. Y es que luego del boom y las altas expectativas que ha generado la novela Ana de Nadie que se transmite a través de RCN con sus guapos protagonistas, no es extraño pensar que los fieles televidentes han querido estar muy atentos a lo que ha ido sucediendo con Ana y Joaquín, sobre todo en los momentos más épicos, como el de su primer besos y las escenas más apasionantes que ha mostrado en los recientes capítulos. Por eso la actriz no dudó en revelar cómo se ha sentido con la aceptación del público a su personaje y cómo ella ha afrontado esos episodios en los que hay derroche de amor, así como mucha pasión que tienen a más de una queriendo asumir su papel, ya que Sebastián Carvajal ha sido muy guapo y ha sabido proyectar esa historia, despertando el deseo de anhelar a una pareja como él tan atractiva y llena de sensualidad. En el río fue el beso más incómodo, pero el más bonito de todos y además sí, así bien de lujo, fue lo que dijo Paula Turbay en sus redes sociales sobre una de las primeras escenas de besos que le tocó protagonizar con Sebastián Carvajal, y para sorpresa de muchos ese momento fue un poco tormentoso para esta pareja que desata pasiones, pues a su criterio el escenario natural en el que debía nacerse ese primer contacto de amor le resultaba bastante engorroso, pues no tenía mucha estabilidad y además las exigencias para que el resultado fuera perfecto y hasta convincente eran muchas. Adicional a eso, Turbay comentó que inicialmente se quería grabar una secuencia casi sacada de un cuento de edad en la que ella era aprisionada contra un árbol por Joaquín, o que luego ambos pasearían en un caballo muy enamorados, pero la producción le resultó más viable y hasta creíble la escena en la roca en la que ambos estaban sentados mirándose mutuamente y generando tensión que se creó durante el primer beso que hasta la fecha ha sido inolvidable pero muy poco cómodo para los actores.